Ya me acordaré en el 2011 Una coordinación, una caída espectacular Muy bien, muchachos Un gran aplauso para todos ustedes Un aplauso, es la única que aplaude Hay que aplaudir Ah, bueno, también Vamos, escuadra Vamos De esta manera se está presentando el escuadra Es el eje del cuerpo de caballería De esta manera se está presentando el escuadra Un gran aplauso para eso Aplausos Que no me la pagan cero Aplausos Aplausos ¿Qué no estamos pagando? ¿Qué no estamos pagando? ¿Qué no estamos pagando? ¿Qué no estamos pagando? ¡Un aplauso!